Hola amigos, nosotros somos parte del equipo de Asfalto Producciones, está Miguel en la cámara, está el buen chiquis, está Paco Memo, yo soy Jinete, muchas gracias por todo el apoyo brindado en este 2020, un año muy complicado para todos, tratamos de llevarles sano esparcimiento hasta su casa para que no salieran y se quedarán escuchando lo que les gusta, el rock and roll, tuvimos cosas como Ñeros al aire. Así es amigo, un concepto alejado de la música, diferente, para que se la pasen muy bien, para que cotorreen con todos nosotros. También tuvimos el pulso del ska. Así es señor, también, entrevistas con los consagrados y también las nuevas generaciones que vienen trabajando y haciendo cosas interesantes. También quiero agradecer a nuestra casa, Discos y Cintas Denver, porque a pesar de que fue un año complicado, no nos dejó caer el pinete. Así es, así que sigan apoyando lo que es lo machín del rock, los acústicos y todo lo que hacemos en esto que es Asfalto Producciones, porque los queremos mucho y lo hacemos de mucho corazón para toda la banda rock and rollera. Pasen un 2021 muy bueno y los esperamos con más cosas, con más sorpresas en el 2021, porque somos Asfalto Producciones y que el rock.